Muchas gracias por estar en Salud y Vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Nolotil. Nolotil es un medicamento cuyo principio activo es el metamisol, también conocido como dipirona. Se utiliza principalmente como analgésico y antipirético para reducir la fiebre. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Por ejemplo, algunas de las enfermedades que se puede usar Nolotil son dolor agudo, fiebre, cólicos y migraña. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Su vía de administración es oral. La dosis recomendada para los adultos y adolescentes a partir de los 15 años es tomar una cápsula de 575 miligramos en una dosis única que se puede administrar hasta 6 veces al día, en intervalos de 4 a 6 horas. Las dosis son indicativas y no olvides consultar a su médico de confianza. ¿Por cuánto tiempo se debe utilizar? La duración del tratamiento puede variar según la condición que estés tratando. Se puede aplicar durante 2 a 5 días. Sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Contraindicaciones y advertencias Este medicamento está contraindicado en niños menores de 15 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. También en pacientes con tensión arterial baja o inestable, personas con cualquier tipo de asma. Y en personas que presenten hipersensibilidad o alergia a este fármaco o a otros de composición semejante. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son Reacciones alérgicas y erupciones. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.